Dicho y hecho es una presentación de Médica Uruguaya, la salud de los uruguayos bien atendida. Magpie, que también presenta su nueva botella. Los Cuatro Haces, muy masculino. Y Sancor Seguros, seguro vas a crecer. Este viernes, en función de cine, más suspenso. Fue por el video. De video. El que te mata si lo ves. Es la realización que modificó el concepto del miedo. Cuatro personas han muerto. Cuatro personas que lo vieron. Impactó y marcó un nuevo rumbo para el suspenso. La llamada. Si ves el video, sonará tu teléfono. Siete días. Y te quedarán siete días de vida. La llamada. Función de cine. Este viernes, a las 21 en el 10. El canal uruguayo nos está moviendo. Presentan, Ricard. Bienvenidos al país de Ricardito. Chocolate por fuera, merengue de corazón. Créditel, que hizo la cuota así de chiquita. Montevideo Shopping, juntos siempre. Y McDonald's, para la nueva Big Tasty. Una enormidad de placer. En este planeta, podés estar de dos lados. Del lado de los que guardan Biotop en la heladera después de servirse un vaso. Bien, como dice mamá. O del lado de los que se sirven un vaso y dejan el Biotop en la mesada de la cocina. ¿Pero por qué? ¿Piensan que además de ser el más rico y natural, Biotop se guarda solo? Vos preguntarás. ¿Y qué de aquellos que reponen el sachet de Biotop cuando lo terminan? Eso después lo veremos. Sea como sea, que haya siempre Biotop en tu heladera. Esta es la misma botella que tomamos cuando fuimos a Arachania. Las botellas circulan, llenan, van, vienen. El circuito cervecero, al final, nos une a todos la misma cerveza. Es así. No, espera, espera, espera. ¿Sabés en la mesa de quién estuvo esa botella? De Julia. La tocó Julia. ¿Me vas a decir que esta era el sojuerito plato de rentista? ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¿Sabés qué es el alma de Pilser? Es eso que pasa cuando te encontrás con una Pilser que seguro ya te habías encontrado antes. Esa que destapás con amigos en la vuelta. Bueno, como una Pilser. Alma de Pilser. Alma de amigos. Mes de niño de multiahorro. Helicóptero a control remoto. Incluye batería recargable. 1.590 pesos. 7 a 4 vehículos. Para construcción. 169 pesos. Revote musical con accesorios. 229 pesos. Además, presentando tu tarjeta Plus, te hacemos un 10% de descuento en todos los juguetes. También en juguetes. Multiahorro es la mejor opción. Cuando tenías 4 años, querías tener 8 o 10. Tenías tu triciclo, pero querías tener una vez. Cuando tuviste 13, solo querías tener 10 centímetros más. Tenías 17 y querías que llegaran los 18. Y después de los 20, cuando la tuviste a ella, soñaste con tenerla a ella. Y cuando pasaste los 30, quisiste por unos segundos volver a tener 20. ¿Viste? Tenés deseos, tenés ganas, tenés proyectos. Tenés crédito, Uruguay Banco. Tu banco siempre. Entonces, el espantapájaros estaba ahí. Y así ahí. Un parterrito. Un petrificado. Bueno, y los pajaritos que andaban por ahí, entraron a mirar al espantapájaros. A ver si era una estrategia del espantapájaros o no. Por sorte, El Observador presenta nuevamente una colección de cuentos clásicos. Nueve nuevos títulos con sede interactivo para leer, escuchar, jugar y aprender. Desde el sábado 5 de agosto y cada 15 días con El Observador, más 89 pesos. Teflon. En óptica luxe. Máxima transparencia. Máxima resistencia. Y mínimo efecto reflejo para sus lentes. Teflon. Solo en óptica luxe. Y sí, nuestros clientes están acostumbrados a recibir siempre algo más. ¿Por qué con Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial? Usted recibe entradas al fútbol, básquetbol, carnaval, teatro y cine. También asistencia automotriz en todo el país y descuentos en importantes comercios. Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial. Pensada para usted. Secretos del Rock con Roy Constantino. Pon en funcionamiento el eco mortal. Larga un... A la multitud y espera su respuesta inmediata. Recuerda ir aumentando la dificultad del wo-wo-wo para hacerlo más entretenido. Ya tenés los secretos. La música la ponés vos. Pepsi Van Plant. Dani Marzia Marzia Marzia.